Hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 12 de inglés desde cero con Pacho Ochoa ya vamos avanzando recuerde verificar acá en la descripción los resultados de la lección 11 para ver cómo les fue espero que le haya ido súper bien muy bien el día de hoy vamos a trabajar los adjetivos demostrativos demostrativos y esos adjetivos demostrativos lo vamos a hacer con algunas imágenes que es como la novedad de esta segunda parte entonces vamos a mirar entonces acá muchachos nosotros vamos a tener algunos adjetivos demostrativos según estén cerca o lejos near o far near far entonces near cerca y far lejos también según si es en singular o en plural se van a diferenciar para los que sean en singular vamos a utilizar el is sí y para los que sean en plural vamos a utilizar are correcto entonces vamos a mirar nosotros tenemos este primer adjetivo demostrativo y es este véanlo acá this sí o que no es this sino this this o pues y tenemos este otro adjetivo para lo demostrativo para cuando es lejos que es that that sí o que no es that sino that entonces qué es lo que significa this significa este significa esta o también esto mire que tienes tres alternativas este esta esto ojo no es esta porque cuando le colocamos la tilde ya es esta y es el verbo to be he visto que se confunde mucho con eso entonces para que no se la apliques correcto este esta esto y that entonces se diferencia de this porque es simplemente cuando algo está lejos cuando algo está lejos qué decimos eso decimos eso también decimos esa o decimos ese entonces ahí está muchachos eso esa es entonces ese lo vamos a utilizar para esto ahora let's take a look at this picture vamos a mirar en esta imagen que está acá yo creo que ya les podría hacer una pregunta según esta imagen for example this question how many cars how many cars listen to me carefully how many cars are there in the picture how many cars are there in the picture cuántos qué cuántos carros hay en la imagen mire que es una pregunta eso no es del tema pero de los repasos there are two cars or you can also say también puedes decir there are two blue cars muy bien hay dos carros y hay dos carros azules what happens in that picture qué pasa en esa imagen look at this there is one car near and there is one car far hay un carros qué cerca y hay otro carro lejos entonces como yo diría entonces como yo diría este es un carro cómo diríamos este es un carro entonces this o that cuál sería this entonces aquí lo voy a colocar entonces yo podría decir this is a car this is a car o también si le quiero colocar el color entonces sería this is a blue car Pachi por qué es que utiliza este this porque estamos hablando de este que está cerquita y mire que está marcado con un círculo rojo porque estamos cerca y hay uno que es más pequeño para que lo diferenciemos que está lejos entonces this is a blue car este es un carro azul entonces mire que cuando estamos diciendo this es porque está cerca a nosotros si entonces cuando algo está cerca utilizamos eso recuerden que usted puede enlazar entonces usted ya no va a decir this is como un robot no sino this is this is a incluso lo puedes enlazar acá this is a blue car this is a blue car puedes enlazar you can lick this sentence and it sounds much better suena un poco mejor entonces ahí está muchachos ahora qué pasaría entonces cómo sería cuando esté lejos si como en esta imagen ya cuando está lejos entonces cuál decimos this o that decimos that entonces vamos a decir ese es un carro azul cómo sería entonces esto entonces sería that is a blue car that is a blue car very easy ojo pues muchachos hay otra cosa que he visto que pronuncian la t cuando están vocales como una r si entonces se puede también la t o la doble t o incluso la letra d de dedo también entonces pueden yo he escuchado que dicen that is that is a blue car que pueden hacer acá también recuerde que eso lo puede uno colocar en forma corta entonces sería como that's y es mucho más común así entonces usted ya diría that's a blue car donde podríamos hacer la conexión veala acá that's a blue car vealo ahí porque estamos diciendo that porque está lejos that's a blue car very very simple ahora vamos a mirar algo también digamos que con esta otra imagen que tenemos digamos que mire que ahí tenemos how many apples are there how many apples are there cuántas manzanas tenemos allí there are two apples there are two red apples entonces vamos a hacer lo mismo entonces si está cerca como digo esta es una manzana como es this entonces ahí está this is an apple this is an apple esta es una manzana véala acá con el círculo porque está cerca this is an apple remember that you can't connect these words this is an this is an apple this is an apple this is an apple very easy ahora vamos a mirar la imagen ya con la manzana que está un poco más lejos por eso estamos marcando ya la que está rojita la que está perdón más pequeña como es esa es una manzana entonces sería como that is an apple that is an apple very easy entonces como sería la forma corta como es que es simplemente colocamos that's that's an apple you can't connect this word that's an apple that's an apple esa es una manzana también lo podemos hacer con personas muchachos no hay ningún problema sí entonces qué es lo que sucede por ejemplo digamos que ahí tenemos este joven digamos que ese es mi amigo entonces usted como va a decir este es mi amigo usted también puede utilizar this aunque suene en español un poco incorrecto decir vea este es juan no ese es juan pues o él es juan está bien sin embargo en inglés sí se puede utilizar para presentarlo entonces cómo dirían ustedes por ejemplo este es mi amigo cómo sería usted diría entonces ahí this is my friend y ya le pueden colocar el nombre también this is my friend John por ejemplo this is my friend John this is my friend John very easy ahora digamos que John está un poco más lejos y yo voy a decir que él está por allá entonces lo voy a presentar ese es mi amigo John cómo diría entonces that is my friend John very easy that is my friend John remember that you can put this into the short form la forma corta sería cómo sería entonces that's that's my friend John mire qué fácil muchachos les hago una pregunta utilizamos are en alguna oración no mire que fue is 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 por todos lados ¿por qué? porque estamos hablando en singular hemos solamente tocado un primer objeto entonces voy a borrar acá para que pasemos a la parte del plural y miremos entonces algunas alternativas que tenemos permítanme en un segundo muy bien muchachos vamos a trabajar entonces la segunda parte ya con el plural de estos adjetivos demostrativos y los objetos que veníamos trabajando ¿correcto? entonces cuando vamos a hablar en plural vamos a tener en cuenta lo siguiente esta se va a parecer un poco al singular cuando estamos hablando de cerca y es esta otra que es this ¿si? this y this Pacho y entonces uno cómo sabe cuál es this o this pues aquí realmente la diferencia la vamos a dar el is o el are por ejemplo si te dicen a ti this is sería cuál el del plural pero si el del singular perdón pero si te dicen this are sería cuál el del plural entonces muy atentos es cuando sea this is o this are entonces para que lo puedan identificar qué es lo que significa este this significa lo mismo que esto pero en plural entonces obviamente estés no existe en español entonces sería estas ¿si? o que no es estas que hay gente que le pongan la tilde acá como hablábamos ahora no entonces estas ¿si? y ¿qué sería también? estos acá sería estos dos estas o estos recuerde que eso se utiliza es cuando está cerca mire que estamos hablando en esta primera línea ahora vamos a far ¿si? cuando está lejos cuando está lejos ya es muy sencillo también y se parece un poco como a la pronunciación del dos en español porque decimos dos y es dos dos ahí está sino toses sino dos ahí la tenemos muchachos ¿qué significa dos? significa lo mismo que esto pero en plural entonces sería esos y sería esas recuerde que ya esas no significa pues no sería nada acá y además eso es como una otra palabra ¿cierto? entonces esos o esas perfecto vamos a mirar en esta primera imagen look at this how many cars, listen to the question, how many cars are there in the picture? ¿cuántos carros hay en esa imagen? how many cars? ¿cómo diría entonces en inglés? there are four cars in the picture, there are four cars in the picture muy bien ahora vamos a poner entonces en práctica nuestros adjetivos demostrativos entonces ustedes ¿cómo dirían? mire que los tenemos ya marcados acá porque están cerca entonces vamos a hablar de cuando está cerca estos son dos carros nuevos estos son dos carros nuevos ¿cómo serían entonces muchachos? entonces these ojo these ¿con cuál va? con are no este is these are two new cars ya sabemos que este new es el agetillo y no le ponemos la s como lo habíamos visto en lecciones anteriores these are two new cars estos son dos carros nuevos ahora vamos a hacer que estén lejos como en el momento la encontramos ¿cómo están entonces ahora? esos son dos carros nuevos ¿qué ponemos entonces? those are two new cars ahí está those are two new cars very easy ok let's continue with this one vamos a ver entonces look at this how many apples how many apples how many apples are there in the picture how many apples there are four apples in the picture ¿yes? entonces vamos a hablar de las manzanas en este caso entonces ¿cómo sería muchachos? estas son cua estas son dos manzanas o estas son manzanas rojas vamos a decirla así entonces ¿cómo sería? these are red apples very easy these are red apples Pacho y aquí no se puede forma corta no en este caso no se puede hacer forma corta ni acá tampoco these are red apples estas son manzanas rojas ¿por qué? porque están cerca vamos a ponerla entonces lejos ¿correcto? como están allí en este momento entonces ¿cómo sería ahí? esas son manzanas rojas those are red apples very easy guys muy fácil those are red apples ahora vamos a hablar con personas ahora ahorita hablamos de amigo ahora estos son amigos entonces estos son mis amigos ¿cómo dirías ahí? these are my friends these are my friends y ¿cómo sería entonces si estuvieran lejos como están allá? un poco más lejos esos son mis amigos ¿cómo sería? those sorry those are my friends very easy those are my friends muy bien muchachos espero entonces que les haya gustado mucho el trabajo con estos adjetivos demostrativos en la próxima lección en la número 13 vamos a trabajar estos adjetivos demostrativos en la parte negativa en pregunta para que vean también cómo los podemos combinar ¿ok? very easy guys today don't forget to subscribe here on this button and share this lesson compartan esta lección no sabemos quién está esperando este curso para aprender muchísimo bye bye see you next class